Y lo que me surge primero es de dónde viene o surge esta teoría de utilizar la ivermectina como un tratamiento preventivo ante la COVID. Mira, básicamente lo que sucede es que cuando inicia la COVID-19, los médicos no sabemos qué es lo que está sucediendo. Entonces llegan pacientes con neumonía, le das el tratamiento que le das a la neumonía, ves que es diferente, que es media rara, le comenzas a dar el tratamiento, que usualmente se va a probar la neumonía y no te funciona. Y ves que los pacientes se te van muriendo. Entonces el médico lo que comienza a hacer es a comenzar a probar, porque si ya sabes de todas maneras que se va a morir, pues voy a probar este medicamento, a ver si este medicamento le hace algo. Y en algunos casos, las personas, los pacientes mejoraron, entonces inmediatamente hicieron la conexión. Bueno, si yo a vos te di este medicamento y vos mejoraste, quiere decir que sirve. Y te lo voy a poner más sencillo, que es lo que sucede en Nicaragua. Vos tenés gripe, que no es la de COVID, COVID es diferente, ¿verdad? Vos tenés gripe antes del 2019, tuviste una gripe. La gripe por sí sola va a durar aproximadamente una semana solita y se te va a quitar solita. ¿Qué hace nuestra población? No sabe que la gripe es producida por un virus, va a la farmacia, compra un antibiótico, toma un antibiótico y te dice es una maravilla, funcionó porque se me quitó, se le iba a quitar solita. Bueno, entonces ya le quedó la idea en la cabeza de que funciona. Y entonces se lo pasa a otra persona, otra persona, otra persona y al final de cuentas se van automedicando con un antibiótico que es antibacteriano contra la bacteria, que no tiene nada que ver con los virus, porque los virus es otra familia. Entonces pasa lo mismo con los médicos, lo único que se entusiasmaron y comenzaron a probar. Es como que yo a mis pacientes les dé un medicamento que se llama X, ¿verdad? Y ese medicamento es X, es una maravilla porque los está levantando, entonces ya funciona. La medicina no es así. La medicina tiene que ver evidencia científica, tiene que comparar un medicamento con otro. A una parte de los pacientes le das el medicamento, a otra parte no le das y ves las diferencias. Eso no se hizo. Entonces, las primeras líneas de medicamentos que se fueron dando fue la hidrocloroquina, la ivermectina, la colchicina, una serie de medicamentos que se demostraron después con el tiempo, pero con el tiempo hace rato, porque yo vengo diciendo desde el año pasado que la ivermectina no funciona, ¿verdad? Es un asunto de leer, es un asunto de irse a las fuentes confiables y no es el asunto de creer, ¿verdad? Yo creo que aquí es muy importante separar dos cosas. Uno es tu creencia, otro es lo que vos querés creer, ¿verdad? Y otro es lo que la evidencia científica te dice. Entonces, la evidencia científica es innegable. La evidencia científica es como que yo diga A y vos decís B, y todo el mundo a que le diga A yo, todo el mundo me contesta B. O sea, que a donde lo pruebe, me voy a la China y le digo A, y el chino me dice B. En ese caso ahí sí, vos tenés evidencia científica. Entonces, esa evidencia científica no se tenía y se comenzó a dar empíricamente esos medicamentos. Pero eso ya desde el año pasado se resolvió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!